Música Nicolás sabe que cuenta con un pueblo por eso está dispuesto a avanzar como se lo pidió el comandante Hugo Chávez a seguir defendiendo lo que Chávez logró junto al pueblo y avanzar mucho más si ustedes están con él, si ustedes están con nosotros no hay nada que nos pare en la construcción de la patria socialista de la patria bolivariana, de la patria chavista 400.000 viviendas de las cuales 37.000 se van a construir aquí en el estado de Anzuategui junto al pueblo y ahora vamos a entregar proyectos, financiamiento a proyectos 39.592.000 bolívares al poder popular a los consejos comunales, a la comuna a los emprendedores y emprendedoras que hacen esas maravillas de artesanía, de comida mostremos lo que hace nuestro pueblo con sus manos el pueblo que trabaja, el pueblo que produce una nueva cultura del trabajo se está levantando en la patria socialista que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez le quisiera dar las gracias al Banco del Pueblo porque este tipo de ayuda de alguna manera nos motiva a seguir adelante y quisiera que también le diera oportunidad a muchas otras personas que también merecen este tipo de beneficios nos encontramos aquí en esta comunidad recibiendo financiamiento para tener beneficios para poder derrotar a esa guerra económica a la cual estamos como nosotros representamos una comuna completamente rural la cual tenemos 36 hectáreas de diferentes rubros y ahorita acabamos de recibir también 3 millados de bolívares para seguir con la guerra económica con todo este equipo como uno nada como lo decía el comandante Chávez y para adelante porque como pueblo como poder popular sabemos gobernar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!